Javi, ¿tienes la única baja de Arribas? ¿Cómo está la plantilla? Bien, entrenamos todos hoy, los 21, del primer equipo, y están bien todos, salvo Arribas, estamos todos disponibles, hicimos la convocatoria ahora, vamos a ir 19, y bueno, pues, muy esperanzados con el partido de mañana. El otro día decías que iba a haber algún cambio, al final hubo más de los que intuíamos el domingo otra vez, o sea, ¿no es una nueva vez? Sí, a ver, en una semana de tres partidos a mí me gusta que los jugadores, pues, todos den lo mejor de sí, al final creo que tenemos una plantilla, siempre lo digo, amplia, creo que tenemos mucha calidad ahí, y bueno, pues, el otro día yo se lo demostré a ellos, ¿no? El miércoles en Tenerife, di la opción a algunos jugadores que no estaban entrando, lo hicieron bien, la cogieron, y bueno, pues, para mañana es más complicado ese once, porque quieras o no, demostraron que estará al nivel, y bueno, pues, lo que haremos es sacaremos el mejor once que consideramos para ganar al Nomancia, que es de lo que se trata. Se trata el hecho de haber logrado la primera victoria, ¿no? El ambiente, estos dos días, los trabajos son distintos. Sí, hombre, la gente está más suelta y se liberó un poco, porque quieras o no, ese primer partido era importante, pero bueno, yo los veo luego, sí, es cierto, al principio alguna broma más, pero luego los veo como siempre, trabajando igual, súper mentalizados para el partido de mañana, y bien, nosotros sabemos que mañana viene aquí un equipo que lleva siete jornadas sin perder, que tienen un bloque buenísimo, que puede padecer Nomancia, y en esta categoría el Nomancia, pues, es un equipazo, está en playoff, va, va, o sea, lleva siete partidos sin perder, está dinámica buenísima, tiene un entrenador que viene de segunda B con muchísima hambre, muy buen entrenador, además, y sabemos que va a ser un partido súper complicado y que tenemos que estar, pues, al nivel de los dos últimos partidos, o mejor, para sacarlo. Pero, eso, el hecho de la primera victoria era que la Pia la tibió un poco menos, ¿no? Quiero decir que esa confianza que a veces le faltó al equipo para dormir un partido, para tener otra cosa contra el Zaragoza, pues, sí te la puede dar. Sí, seguro, seguro, yo creo que en el Tartiere hubo tramos del partido que estábamos atascados, que el jugador no se atrevía a hacer todo lo que se le pasaba por la cabeza y lo que quería ser, sobre todo, era no fallar, y creo que mañana, sí, el equipo con esa primera victoria es seguro que está un poco más suelto, seguro que en campo contrario generamos mejores contextos, y sí, sí, convencido de que, de que tienes razón, de que vamos a dar mañana la mejor versión hasta ahora en el Tartiere. Sí, sí, la grada mañana sabemos que es un hándicap importante, yo estoy convencido que el día de la Extremadura, si nuestra gente no hubiéramos empatado, el día de Zaragoza, al final, cuando nos faltaron fuerzas, nos llevaron en volandas, de hecho, hubo mucha acción de balón parado, hubo mucha acción en área de ellos y acabamos tirándoles prácticamente el arriabajo, y bueno, pues convencido de que la gente mañana, aunque no sea un horario bueno, nos va a ayudar, nos va a apoyar, porque creo que si nosotros mañana conseguimos ganar, creo que empieza una liga nueva, y muy ilusionante para todos, para la afición, para el club y para los jugadores. La primera victoria llegó en un primer partido que no hubo ningún error grosero de los que venía bien en los anteriores, ¿qué lectura le ha hecho? Sí, pero la primera victoria llega, yo tampoco creo que Carlos, Cristian, Marco y Mosa hayan hecho un partido más allá, hicieron un partido bien, aseado, de la categoría, y estuvieron bien, estuvieron muy arropados por el equipo, y es cierto que no cometieron errores, pero es que yo creo que a partir de ahora van a cometer muy pocos errores, porque son jugadores con mucha experiencia, y que la versión que se vio el otro día la van a hacer con más frecuencia, entonces estoy tranquilo por eso. Yo cuando llegué aquí, creo que el equipo lo que peor tenía era que no mantenía la concentración en los partidos, creo que teníamos muchas lagunas de concentración, y en segunda división, como tengas lagunas de concentración, te llevan por delante, y fue lo que más me costó trabajar con la gente, que en segunda son 90 minutos, que tienes que estar todo el partido súper concentrado, súper intenso, con un compromiso muy alto, y bueno, pues creo que el equipo ahora va cogiendo esa idea, y luego pues lo que hacemos es, con nuestra identidad, que es lo que queremos, pero adaptándonos un poco también a cada partido, y no todos los partidos son iguales, el partido de Tenerife tiene sus matices, mañana con el Numancia en casa también, entonces lo que intentamos es preparar cada partido muy bien para que no se nos escape ningún detalle. Javi, ahora pasas antes de la liberación un poco de los futbolistas después de la primera victoria, no sé en tu caso también si te libero un poco el hecho de haber visto ya mejora en Poguiferra, no pudo ser, contra el Zaragoza destacabas el buen partido, tampoco pudo ser, y sin embargo llega en Tenerife, también por el trabajo que habías hecho, había tenido ya una semana completa, ¿te libera también a ti un poco el fruto de recompensa lo que haces? Yo creo que desde que llegué siempre fiel mismo, siempre intenté transmitir lo que pensaba, y de verdad que estuve muy tranquilo, en ningún momento me lo tomaba también esa necesidad de una victoria para un poco tranquilidad mía. Me preocupaba más la victoria por los jugadores y por el entorno, por la afición que al final, yo siempre lo digo, es la que lo siente, es la que siempre te está apoyando, que lo pasa mal, le cambia el humor durante la semana, entonces yo me lo tomaba como eso. Yo tengo la conciencia muy tranquila, creo que lo que me preocupa a mí es el día a día, es el que a los jugadores no les falte nada, al entrenar, siempre con dar mucha calidad de entrenamiento, intentar ayudar a los jugadores y no me, hombre, siempre viene bien la victoria, pero sobre todo por ellos y por la gente, yo seré el mismo si hubiéramos ganado en Tenerife 0-1 y si hubiéramos empatado o perdido, hubiera sido igual y hubiéramos preparado el partido en Numancia de la misma manera. Pero señor Javi, ¿cómo sabe la primera victoria para ti en el fútbol profesional? Pues lo que te decía, soy contento, al acabar el partido la gente estaba contenta y quieras o no, el haber ganado el partido en el fútbol profesional te alegra, pero bueno, nos alegró él el miércoles que fuimos a tomar algo con el cuerpo técnico, allí a un barca había al lado del hotel, fuimos al hotel y a descansar ya porque a las 5 de la mañana salimos de allí del hotel para el aeropuerto y ya estábamos pensando, ya venimos en el avión viendo vídeos del Numancia y porque hasta ese día no quise que el cuerpo técnico viera nada del Numancia, quería centrarme exclusivamente en Tenerife y ahora teníamos muy poco tiempo porque es un viaje largo, entonces ya desde el avión viendo un poquitín toda la información y bueno, pues creo que estos días han sido muy intensos porque hemos descansado poco pero creo que llegamos bien al partido y sobre todo con un buen plan de partido para los jugadores. ¿De Numancia qué es lo que más te preocupa? Bueno, lo que te dije antes, me preocupa que son un bloque muy bueno, me preocupa que viene una dinámica de 7 partidos sin perder, me preocupa que tienen un cuerpo técnico con mucha hambre, con mucha ilusión y muy preparado y bueno, pues creo que va a ser un equipo que va a venir con mucha personalidad, que nos va a intentar gestionar el partido de tú a tú y bueno, pues nosotros sabemos que tenemos que estar muy bien, creo que tenemos un plan de partido muy bueno y si minimizamos y conseguimos que el Numancia las virtudes que tiene las minimizamos, yo estoy convencido de que mañana pues vamos a ganar el partido, pero tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar mañana en Numancia. Está por aquí Joao Abunra, decía antes que te conocía, de hablar contigo ya en épocas anteriores cuando estabas en el filial, ¿qué te ha transmitido? No, muy bien, Joao siempre que vino aquí ya había estado un par de veces, siempre ya estuvo con nosotros hablando, coincidió además la etapa mía en el filial, siempre entraba al vestuario, siempre nos animaba y bueno, pues nos ha transmitido toda la confianza al grupo Carso, al cuerpo técnico, nos ha animado a seguir trabajando igual que lo estamos haciendo y bueno, pues el grupo Carso nos ha transmitido esa ambición que tienen, ¿no? Pero bueno, también me ha expresado la humildad, que tenemos que seguir siendo humildes pero sin perder la ambición, entonces lo que nos ha dicho es que sigamos igual, preparando los partidos igual y siendo ambiciosos, que todo lo que podamos ganar, mucho mejor que empatar y bueno, pues eso lo veo bien porque al final para ellos meterse aquí son gente que son ganadoras, son gente que ahí en México son muy importantes y bueno, pues lo que quieren en el proyecto son gente que siempre vaya a ganar, que siempre mire portería rival y es lo que vamos a hacer desde la humildad, porque sabemos que vamos los últimos, no nos podemos olvidar de eso, pero lo que hicimos contra Zaragoza, que fue ir a ganar el partido, lo que hicimos en Tenerife, lo que hicimos en Ponferrada, que nos salió mal, pero fuimos a ganar y contra Extremadura y vamos a seguir así durante toda la temporada. Oye, Miples, hiciste cuatro cambios de golpe, los jugadores que no estaban entrando, mañana ¿qué nos vamos a esperar? Bueno, mañana la alineación no va a ser la misma que jugó el otro día en Tenerife, yo no voy a repetir porque es una semana de tres partidos, pero bueno, va a ser una alineación muy reconocible, muy parecida a lo que nos encontramos contra el Tenerife y bueno, pues también puede cambiar alguna cosa, porque oye, tampoco lo voy a decir aquí porque este, el míster, Carrión, Luis Carrión, es un entrenador bien preparado y que mira, pero bueno, creo que vamos a hacer alguna cosa distinta a lo que estábamos haciendo por el perfil de equipo que son el Numancia. ¿Cómo viste a Sanario detrás de la derecha? ¿No había jugado más veces? ¿Cómo lo viste otro día? Lo vi bien, lo vi bien, es una variante que teníamos, Lucas había tenido un proceso vírico, fallí, había perdido dos kilos y medio, no estaba para jugar y bueno, pues optamos por un jugador que venía de jugar, pero bueno, Marco nos puede dar ahí la posición, nos puede dar por delante, creo que es un jugador más de delante que de atrás y bueno, pues lo que intentaremos es aprovechar todas sus virtudes porque aparte tenemos a Lucas, tenemos a Juanjo Nieto, que es un jugador que va a ir a más, que no le estaba enseñando las cosas, pero que va a ir a más, lo ves entrenando y es una delicia y tenemos a Diegui que también nos da el doble carril, a Diegui ya lo conocéis, que si tiene que entrar, Diegui lo único que necesita es sentir la confianza, si entra, seguro que lo va a hacer bien. Yo creo que la gente del Oviedo, la afición, al final demostró que dándoles algo van a estar ahí, creo que la afición se identificó con el equipo, el día de Zaragoza hicimos un esfuerzo muy muy grande, fue desde el principio salimos a por partido, desde el principio estuvimos con las líneas muy juntas, apretando muy alto y no es fácil, a un equipo que viene con una dinámica como venir al Zaragoza, con el equipo que tiene el Zaragoza, que tiene jugadores de mucha calidad, tiene delanteros que te pueden matar y pues la afición sabe el esfuerzo que hicimos, acabamos con todo el esfuerzo que hicimos, acabamos ahí en área rival queriendo ganar el partido, entonces es normal que la afición se identifique el otro día en Tenerife, pues el primer tiempo, creo que fue un primer tiempo bueno, donde interpretamos, donde les podíamos hacer daño a espaldas de central y lateral, Joel hizo el desmarque que le habíamos pedido, Omar se metía para adentro, Marco nos daba la amplitud, o sea, el equipo al final la afición ve que está dándolo todos los partidos y eso pues te lleva al animarnos y convencido de que mañana van a ser un factor importante y ojalá les podamos dedicar a ellos, que mañana sí que iría, porque la victoria el otro día me prestó por los jugadores, pero mañana si algo me prestaría a ganar el Tartier, ese primer partido es por la afición. ¿El 10 a los 2? ¿Y el Tartier no? ¿Qué les diría el partido? Bueno, yo sé que es un horario complicado porque juegas a las 4 y a veces la gente, pues hay comidas familiares, pero bueno, yo creo que la gente que lo siente, la gente que lo vive va a ir, entonces yo estoy convencido que mañana además va a ser un partido bueno, yo creo que ellos van a salir orgullosos y estoy convencido que bueno, pues que el que tenga que comer a las 2 en vez de a las 2 y media lo hará con la familia y que a las 3 y media, 4 menos cuarto irán para allá y seguro que nos animará y que habrá una buena entrada mañana.